En este apartado nos vamos a referir al desarrollo de la biología molecular y lo haremos hablando con especial detalle de un experimento, el experimento que establecía ese aforismo un gen, una enzima. En el siglo XX las ciencias de la vida experimentaron un intenso proceso de molecularización. Dicho proceso se ha explicado de formas diversas, por ejemplo para explicarlo la historiadora Nina Biram se ha referido a una colonización de las ciencias de la vida por parte de las ciencias exactas. Esta colonización se habría dado de manera sucesiva y muy condicional nada por el desarrollo de grandes conflictos bélicos. La química habría colonizado las ciencias de la vida a partir de la primera guerra mundial y de esta manera habría surgido la bioquímica. La física lo haría a partir de la segunda guerra mundial y así surgiría la biología molecular. Y en el contexto de la guerra fría tendría un especial desarrollo el ámbito de la computación y de las altas tecnologías y éstas a su vez vendrían a colonizar las ciencias de la vida para así surgir la moderna biotecnología. La molecularización de las ciencias biológicas también se ha explicado en base a la institucionalización de la bioquímica y la genética como disciplinas a partir de fundamentalmente inicios del siglo XX y el posterior encuentro de bioquímica y de genética para que así surgiera la biología molecular. Esta biología molecular podía haberse entendido inicialmente como una disciplina pero finalmente adquiriría una identidad de ultradisciplina que vendría a impregnar todo el ámbito de las ciencias de la vida. Para que la bioquímica y la genética se consolidaran como disciplinas entre muchas otras cosas tanto una como la otra tuvieron que identificarse con un espacio intelectual propio delimitado por una serie de elementos como un vocabulario específico, una metodología característica y unas preguntas o problemas que las diferenciarían de otras áreas del conocimiento. Mientras que la bioquímica ponía el énfasis en la proteína, la genética se centraba en el gen y de esta forma el ámbito que podía ser común quedó como un territorio de frontera, poco relevante o incluso totalmente irrelevante para las respectivas disciplinas. Así por ejemplo autores fundamentales para el desarrollo de la genética como Thomas Morgan renunciarían de manera consciente a preguntarse por el mecanismo de acción de los genes o la naturaleza química de dichos genes. Historiadores como Michel Morange han planteado que la biología molecular surgiría cuando después de décadas se abrió la posibilidad de trabajar en aquel ámbito que había quedado a mitad camino entre lo que era la bioquímica por un lado y la genética por el otro. Una de las experiencias que podría haber sido clave en la construcción de este puente entre bioquímica y genética y que en consecuencia sería fundamental para el nacimiento de la biología molecular fue aquella que desarrollaron George Bidel y Edward Atum y que la realizaron básicamente a principios de la década de 1940 para que así también finalmente les valiera la obtención del premio Nobel. Con su experiencia Bidel y Atum habrían establecido que los genes controlan la síntesis de enzimas y que existiría un gen diferente para cada enzima. George Bidel se propuso estudiar y demostrar una relación entre genes y enzimas que parte de la comunidad científica parecía intuir pero que no había sido estudiada con éxito muy probablemente por tratarse de una cuestión que quedaba en ese ámbito de frontera al que nos referíamos antes. Trabajando desde la Universidad de Stanford Bidel se decidió por un nuevo organismo modelo, una decisión siempre fundamental en la investigación en ciencias biológicas. En este caso se decidió por utilizar Neurospora Crasa y contrató un especialista en microbiología como era Edward Atum. Juntos desarrollaron aquella experiencia que les permitió establecer su famoso aforismo un gen, una enzima. Más allá de las particularidades de la experiencia alrededor de ella se dieron toda una serie de cuestiones que vale la pena tener en cuenta. Por un lado hay que destacar que la experiencia se ha presentado en muchas ocasiones como una experiencia crucial. La historiografía más tradicional y lo que podríamos denominar también la mala divulgación histórica acostumbran a poner el énfasis en estas experiencias cruciales que motivarían revoluciones o puntos de inflexión en la historia de la ciencia al mostrar nuevos hechos absolutamente indiscutibles. Sin embargo, conceptos como el de la infradeterminación empírica de las teorías científicas nos ha llevado a sospechar de la existencia de dichas experiencias cruciales. En el caso que nos atañe cabe destacar que autores de peso como Max Delbruck, una de las figuras relevantes de los inicios de la biología molecular, afirmaron que si bien los resultados de la experiencia de Bidel y Tatum eran compatibles con esa relación un gen, una enzima, también eran compatibles con el hecho de que cada enzima fuera producida por diversos genes como de hecho ocurre en tantas ocasiones. Al final la experiencia no fue tan importante por las conclusiones a las que llegó, por esos resultados absolutamente indiscutibles a los que podría haber llegado, sino por romper barreras disciplinarias y convertir la genética en un ámbito interesante para el estudio bioquímico de las rutas metabólicas. Por otro lado, resulta interesante tener en cuenta que aunque la experiencia se ha presentado habitualmente como una experiencia de ciencia básica o pura, tal como han planteado autoras como Lili Kei, esta experiencia sólo fue posible en el contexto de la Segunda Guerra Mundial porque hábilmente se presentó como una experiencia de ciencia aplicada. Con ella se construiría una batería de microorganismos mutantes que servirían para identificar la presencia de nutrientes específicos en alimentos o fármacos y por eso tendrían un especial interés. Los límites entre ciencia aplicada y básica siempre son más difusos cuando entramos en un análisis más detallado de los episodios históricos. Y con esto acabamos la tercera lección de este tema. ¡Gracias!